Esta semana en un hecho insólito, 150 cadáveres anduvieron en peregrinación en México, mientras que un banquete en Turquía generó polémica en el mundo y en Chile los escándalos de acoso sexual en la Iglesia Católica provocaron la renuncia de dos obispos y la expulsión de un reconocido sacerdote. Estas informaciones son parte de Ed Noticia Mundo, el programa en el que repasamos las principales noticias internacionales de los últimos siete días. Soy Alejandro Ramírez, los invito a sintonizar este sábado y domingo CB24. Nos vemos.